Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. La Crónica Negra. 17 de septiembre de 2009. Hermelinda Hernández llegó a su casa cuando ya estaba amaneciendo. Vivía en una casa humilde, en la calle Plaza del Sol, en el estado mexicano de Morelos. Desde hacía tiempo, la mujer se sentía frustrada por la situación de pobreza y de abandono que le rodeaba. Y aquella mañana quiso pagarlo con quien menos culpa tenía. Su hija Yazmín, de apenas tres años. Tras despertar a la pequeña a golpes, le quitó la ropa y la dejó en la calle, donde el frío se apoderó de su pequeño cuerpo. Más tarde, se la llevó a un cerro cercano. Allí, la obligó a tumbarse sobre un enorme hormiguero. Hermelinda, en lugar de apiadarse de la criatura, de su propia hija, la dejó allí durante dos horas, mientras Yazmín gritaba. Mamá, quítame de aquí, no me mates. Al regresar, la pequeña no reaccionaba. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Ya en casa, vomitó una especie de espuma. Y falleció a causa de un shock anafiláctico, una reacción alérgica. Esta es la historia de la asesina del hormiguero. Una mujer que fue capaz de asesinar a su propia hija. Fue condenada a 50 años de prisión. Esta noche abriremos también los expedientes de otras felicidas. Como el caso de Elvira Cruz. La fiera de Ajusco. Asesinó a sus cuatro hijos estrangulándolos. O el caso de Claudia Mijangos. La hiena de Querétaro. Mató a sus tres hijos. Alfredo lo apuñaló y le amputó las dos manos. A Claudia le perforó los pulmones. Y a Ana Belén le atravesó el corazón. Esta noche, en la crónica negra, mujeres que mataron a sus propios hijos. Crímenes de felicidas. Abrir este tipo de expedientes, sin duda no es tarea fácil. Hablar de asesinatos violentos, cuyas víctimas son niños y cuyos verdugos son sus propios padres. Es ley natural que los padres velen por sus hijos. Y por eso resulta difícil entender que haya mentes tan retorcidas. Que sean capaces de atacar a criaturas indefensas. A sus propios hijos. La crónica negra de hoy es una crónica dura. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar con el primer expediente. ¿Qué nos puedes contar sobre la primera felicida a la que vamos a conocer esta noche, Elvira Cruz? Elvira nació en Michoacán, en México, en el año 1954. Su infancia fue un infierno, y no solo por el hecho de ser maltratada por sus padres, sino también por la pobreza en la que se vio envuelta prácticamente desde que nació. Más adelante, la familia se marchó a vivir a Ciudad de México, y fue viviendo allí cuando Elvira quedó embarazada de su primer hijo. El padre de la criatura, Marcial Caballero, abandonó a la joven nada más conocer la noticia. ¿Qué pasó a partir de entonces? Pues Elvira tuvo algunos trabajos, pequeños trabajos, para ganarse la vida, y en esa etapa conoció a la que sería su segunda pareja, hablamos de un albañil llamado Nicolás Soto. Juntos decidieron allanar un terreno privado, abandonado eso sí, pero privado, y allí se construyeron una casita con tablas de madera. Con Nicolás tuvo otros tres hijos, aunque la vida con él parece que no era fácil, hablamos de un hombre violento, un hombre que la agredía físicamente de manera frecuente, y lo llegó a hacer incluso cuando ella estaba embarazada. Su carácter parece que se recrudecía cuando estaba borracho, algo que lamentablemente era demasiado frecuente. José, durante su relación con... esta segunda relación con Nicolás, ¿mejoró la situación económica de Elvira? Pues no mucho, porque aunque él era albañil, no era muy dado a trabajar. Él se pasaba las horas muertas tocando la guitarra y soñando con ser un cantante famoso. Elvira tuvo algunos empleos precarios y su salario apenas alcanzaba para comer, además hay que indicar que Nicolás era muy celoso y desconfiaba de ella incluso cuando se iba a trabajar. A la vuelta del trabajo terminaban discutiendo y en una ocasión casi la estrangula con el cordón de una cortina. La vida de Elvira Cruz se hacía cada vez más complicada. A sus escasos recursos económicos, a las agresiones contra ella y sus hijos, se unió que Nicolás dejó embarazada a otra mujer, lo que causó una ira insoportable en nuestra protagonista. El 9 de agosto de 1982, a las 10 de la mañana, algo estaba a punto de ocurrir. En su casa, ubicada en la calle Jacarandas, cerca del Parque Nacional del Aljusco, aquella mujer de aspecto frágil se convirtió en una auténtica bestia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hablamos que se convirtió en una auténtica bestia? Pues primero, Elvira se acercó por detrás a su hijo Israel, al que estranguló con un calcetín. Los otros niños no lo escucharon, así que pudo también sorprender a su hijo Eduardo y estrangularlo en este caso con un trozo de tela. Y algo similar ocurrió con el otro hijo, llamado curiosamente Marbella. Ya solo quedaba la niña pequeña María Jesús, a ella la asfixió hasta la muerte tapándole la boca y la nariz con sus propias manos. Luego, Elvira intentó suicidarse ahorcándose con una cuerda. Pero no lo consiguió, ¿no? No lo consiguió, pero porque casualmente llegó en ese momento su suegra e impidió que culminara ese suicidio descolgándola. En ese momento, Elvira estaba inconsciente. Cuando llegó la policía y los agentes descubrieron los cadáveres, se llevaron a la mujer detenida. Su declaración ante el capitán Jesús Millazagua, director de la Policía Judicial del Distrito Federal, fue impresionante. No soporto verlos llorar. Los maté porque no tenía con qué darles de comer. Estoy arrepentida de lo que hice. Pero al verlos llorar de hambre y no tener dinero para comprarles alimento, me desesperaron y por eso tomé la determinación de matarlos. Lamentablemente no me fui con ellos. Mis hijos lloraban. Me pedían de comer. Me sentí desesperada y decidí terminar con sus vidas. Elvira Cruz ingresó en prisión preventiva a la espera del juicio. Aquella mujer de 28 años destacó en la cárcel por desvariar hablando de asuntos divinos, pero también causó una buena impresión en los medios de comunicación y en la sociedad por todas las desgracias por las que había tenido que pasar. Incluso, algunas asociaciones feministas y políticas solicitaron su absolución. Así lo manifestaba la antropóloga social Janina Ávila. Esta mujer cayó en la paradoja de matar a sus hijos para protegerlos de una familia enferma. El caso demuestra que el amor materno no es natural, como afirma la cultura judio-cristiana. Sociedades que practicaban el filicidio como una medida de protección. Se abandona a los hijos en momentos de escasez de víveres para permitir la subsistencia de la comunidad en su conjunto. Algo similar pensaba el escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis. Un caso extremo. Una mujer de 26 años de edad, Elvira Cruz, abandonada por su marido, debilitada por la subalimentación y la ignorancia, sin dinero para comida y sin apoyo alguno, mata a sus cuatro hijos e intenta suicidarse acto seguido. Los vecinos, ajenos por completo a su desesperación y abandono, la salvan y la entregan a las autoridades. Apresada por la dependencia extrema del macho ausente, incapacitada para alimentar a sus hijos, Elvira Cruz opta por la extinción. No hay prepotencia ni antecedentes de crueldad con sus hijos. Solo la noción de que su vida le pertenece incondicionalmente. Ante opiniones tan sorprendentes, me veo la necesidad de hacer parada en el gabinete de psicología de nuestra doctora de cabecera, Ángela Wall. Querida Ángela, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ángela, ¿qué puedes contarnos sobre el perfil psicológico de nuestra protagonista? Bueno, pues veréis, es muy difícil entender qué le está pasando por la cabeza a una madre o a un padre cuando se asignan a sus hijos. Soy consciente de que resulta muy polémico, pero existen multitud de estudios que avalan este comportamiento, no como antinatural, sino todo lo contrario. Y bueno, esta afirmación evidentemente merece una explicación y os la voy a dar. En la naturaleza, los animales que no pueden alimentar o proteger a sus cachorros, la mayoría de veces optan por abandonarlos o directamente por matarlos. También los asesinan los padres cuando, por ejemplo, representan una amenaza o un obstáculo a la hora de satisfacer sus propias necesidades, como por ejemplo la cópula. O como en el caso de los... Bueno, esto ocurre en los grandes felinos, por ejemplo, ellos lo hacen. Se trata de una selección natural en la que escogen a los cachorros más fuertes y se deshacen del resto, que ponen en peligro la supervivencia de la prole más alta. O cuando su mera existencia hace peligrar la supervivencia de toda la manada o de la perpetuación de la especie. Otro fenómeno similar, por ejemplo, que también ocurre en la naturaleza, es hacer prescindir a las hembras de la menstruación, es decir, de la capacidad de procrear en periodos de carestía, es decir, de escasez inminente de comida que puede asegurar la supervivencia tanto de madre como de hijo. En nuestra sociedad este fenómeno se ve reflejado en trastornos mentales como la anorexia, en donde el hipotálamo hace la misma interpretación de falta de recursos alimenticios y priva a las mujeres de la fecundidad. En el caso de nuestra asesina, a mí me gustaría mucho hablar de una extensa investigación que realizó el psiquiatra forense Philip Resnick, que era un gran, un amplio experto en felicidios. Él clasificó cinco motivos básicos para matar a un hijo. La psicosis, en este caso hablaríamos de un trastorno mental caracterizado por una desconexión con la realidad que le empuja al asesinato del niño. Accidental, que como su nombre dice es fruto de un accidente no intencionado. Hijos no deseados, aquí tendríamos a la figura del psicópata, es decir, que considera a sus hijos un obstáculo en su camino, por lo cual decide deshacerse de ellos. Por venganza conyugal, este comportamiento además se ve cada vez más corrientemente, es cuando el progenitor mata a los hijos para vengarse del otro progenitor. En este caso habría que valorar también si se trata de una acción provocada por la rabia desatada del momento, es decir, una falta de control de impulsos con consecuencias catastróficas, o si bien es fruto de un psicópata sádico, como hemos comentado antes. Y por último, el psiquiatra cataloga el felicidio por altruismo. Este será cuando el progenitor considera que es la mejor opción para sus hijos. Esta aseveración puede estar basada en algo real, como en el hecho, por ejemplo, de que el hijo estuviera pasando una dolorosa enfermedad terminal, o basada en interpretaciones subjetivas, como considerar que el ambiente es tan agresivo, pues que el hijo no tendría posibilidades de sobrevivir, o por ejemplo, por preceder al suicidio del progenitor, el cual consideraría injusto abandonar al hijo para que se enfrentara al mundo sin sus cuidados. Se conocen casos de este tipo de felicidio, el que es por altruismo, pues a lo largo de todas las épocas de la historia. Y sin ir más lejos, existe extensa documentación sobre este tipo de comportamientos desesperados en los campos de confrontación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurría mucho con las madres que estaban desesperadas por no poder atender a sus hijos. Una interpretación que podría casar con nuestro expediente es que el Viracruz vivía desde que nació, por así decirlo, en una situación de precariedad y sufrimiento desbordante, que fue sostenido a lo largo de su vida, hasta que en un momento dado, pues no puede más, y consideró los crímenes como la mejor manera de acabar con el sufrimiento de todos. Era una mujer sin recursos, y no solo en términos económicos, sino por sus actos, vemos que también en términos cognitivos y de manejo social, que le llevaron a la desesperación de sus actos por no poder darles de comer. Los crímenes fueron cometidos sin saña, sin violencia y de forma rápida, sin hacer sufrir a los niños y después trató de suicidarse. De acuerdo a todos estos elementos, nos dirigen a esta hipótesis. Sus alegaciones decían que se arrepentía y que no soportaba más los llantos desesperados de sus hijos, pidiéndoles de comer. En fin, una decisión muy oscura para ver, al menos desde sus ojos, quién taló. Querida doctora Ángela Wall, gracias y buenas noches. Buenas noches. La juez Cristina Mora Palacios, aislada de los comentarios a pie de calle, juzgó el caso de Elvira Cruz basándose en las evidencias. Ante ellas, Elvira era una asesina, y como tal fue sentenciada en enero de 1984 a 23 años de prisión. Una apelación de sus abogados solo sirvió para que una sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal decidiera elevar la pena a 28 años. ¿Es cierto que Elvira quiso probar suerte cambiando su versión de los hechos? Pues sí, además cambiándola de manera radical, porque dijo que la noche antes del suceso se había emborrachado y que cuando despertó sus hijos ya estaban muertos, por lo que culpaba de los asesinatos a su marido y a su suegra. Ya no nos quería, ni sabía cómo deshacerse de nosotros. Pero ese día él había decidido abandonarla, ¿no es cierto? Si ya se iba, ¿qué necesidad tenía de matar a los niños? Pregúntele a él. Pero aquello no sirvió de nada y Elvira terminó cumpliendo su condena y siendo conocida popularmente desde entonces como la fiera de Ajusco. Aprovechó la estancia en prisión, eso sí, para acabar primaria y estudiar secundaria y bachillerato. Además, estudió mecanografía, costura e inglés. La historia del cuádruple asesinato de Elvira Cruz sirvió de inspiración al dramaturgo Víctor Hugo Rascón cuando escribió la obra teatral La fiera de Ajusco. También se convirtió en el telón de fondo del documental Elvira Cruz, pena máxima, dirigido por Ana Díaz Díez. Además, en el año 86, el director Felipe Cazals realizó la película Los motivos de luz que profundizaba en la vida de Elvira. Elvira Cruz pisó de nuevo la calle en el año 93. Desde entonces, es una mujer libre y sus hijos están muertos. Un expediente terrible el de Elvira Cruz como lo serán también los que están por venir porque es inevitable sentir un especial desasosiego ante esas situaciones límite en las que un padre o una madre mata a sus propios hijos. No hace mucho el forense José Cabrera me contaba sobre el proceso mental que puede provocar historias tan duras como las que estamos conociendo esta noche y cuáles son las claves que pueden conducir a una persona a cometer un acto tan aberrante. Vamos a hacer memoria. José Cabrera, buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches, oyentes. Maltratar o matar a un hijo esto es un síntoma claro de un desequilibrio mental, ¿verdad? Pues eso es lo que todos quisiéramos entender y aceptar para mitigar la angustia que supone ese mismo hecho. Es más fácil que un psiquiatra diga esto es porque uno está desequilibrado que que diga simplemente esto es por pura maldad. No siempre que alguien maltrata o mata a un hijo tiene un diagnóstico clínico. Madre mía. Doctor, ¿el que mata a un hijo es realmente consciente de lo que está haciendo en ese momento? Esa es otra cuestión. Es decir, puede que una persona no tenga un diagnóstico psiquiátrico y mate a un hijo y otra cuestión muy diferente es si en el instante de dar muerte a ese hijo él es al 100% libre actuando. Es decir, esto los oyentes lo tienen que entender. O hay 100% de libertad en el obrar y conocimiento pleno o podría hablarse de una imaginación transitoria. Pero es muy complejo. Cada caso es un mundo. Completamente. En los casos que estamos repasando hoy aquí hay un trastorno mental conocido como el síndrome de Medea. Para los oyentes, Medea era una sacerdotisa griega que mató a sus dos hijos por provocar dolor al padre de las criaturas. ¿El proceso mental en estos asesinatos es el mismo de cuando se mata sin el afán de hacer daño a la pareja? El síndrome de Medea, que es un síndrome evidentemente no está en los libros de psiquiatría clínica ni en los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud. Es un síndrome que efectivamente obedece a que alguien mata al hijo para hacer daño a la pareja. Eso no es un diagnóstico. Es, digamos, la representación del odio extremo hacia la pareja. Y cuando alguien odia de manera extrema a la pareja es capaz de cosificar al hijo y matarlo para hacer daño a su mujer o al marido. Que es distinto. Es decir, no hay un diagnóstico clínico pero sí una conducta de odio extremo incontrolable. Y eso puede ser como consecuencia de un desequilibrio mental o de un desequilibrio mental transitorio. Perfecto. O como consecuencia del odio incontrolado porque el psiquiatra no puede decir como diagnóstico este hombre odia. El odio es un sentimiento como la lujuria, la gula, ¿entiendes? Es decir, es que conviene que tengamos claro lo que es el diagnóstico médico, esquizofrenia, bipolar, demencia, de lo otro. Desde luego, doctor Cabrera, póngase un momento en mi lugar. Solo con una formación, le digo, como psiquiatra forense a usted y a sus colegas, uno es capaz de poder explicar y entender, yo no digo justificar, reacciones de este tipo porque desde esta parte de la barrera, sin esa formación detrás, a mí me parece absolutamente inconcebible. Pues efectivamente, pero cuando se han visto, no sé, los que yo habré diagnosticado en mi vida, 600 casos de homicidio en mi carrera profesional, uno entra un poco en los vericuetos de la muerte del prójimo. Y no es que la justifique, sino que uno llega incluso a entender cómo puede el odio, los celos, la venganza, el complejo, los sentimientos de inferioridad, llegar a tal punto que necesita el sujeto destruir al objeto odiado. Fíjese que incluso el propio lenguaje nos pone casi, hasta tal punto, somos incapaces de decir ese tal, decimos tal pero no sabemos hasta dónde llega porque es extraordinario. Oiga, estos problemas psíquicos ¿se deben considerar un atenuante a la hora de decidir la condena si hay problemas psíquicos? Bueno, el oyente tiene que entender, y esto es importantísimo, que cuando hay un juicio el juez suele, suele, debe, perdón, mejor, condenar cuando es demostrado que el sujeto sabía perfectamente lo que hacía y pudo optar por hacer otra cosa pero no lo hizo. Porque, si el juez entiende que el sujeto estaba constreñido en su libertad en alguna medida, se podría aplicar un atenuante y a veces, si hay enajenación completa, una eximente. doctor, la rehabilitación psicológica para alguien que ha matado un hijo es posible, fíjese, ya no le hablo de alguien que tenga un desequilibrio mental absoluto, profundo y además crónico, no, ahora le voy a hablar de alguien que lo ha tenido transitorio, cuando de nuevo ha vuelto a la, permítame la expresión, normalidad y toma conciencia de lo que ha hecho, ¿hay rehabilitación psicológica posible? Mire, yo creo, y esto claro, cuesta entenderlo cuando estás ahora mismo escuchando el programa desde tu casa tranquilamente y tu vida es una vida sencilla y tranquila, pero yo he visto mucha gente con graves crímenes que ha salido y ha entendido lo que ha hecho, se ha rehabilitado y ha conseguido llevar una vida en consonancia, perdonándose a sí mismo hasta donde uno puede perdonarse. No todos los casos es posible, pero sí hay que algunos casos en los que se rehabilita el sujeto, cara a sí mismo. En algunas ocasiones en ese otro perfil profesional de José Cabrera como forense me he permitido hacer preguntas de cómo es posible que un ser humano se enfrente a un cuerpo inerte, muerto y pueda hurgar para averiguar cómo se siente uno cuando luego se va a cenar con unos amigos. Es muy duro, de hecho lo hemos hablado en alguna ocasión. Ahora permítame que le diga, el caso más espantoso de un padre de una madre que haya matado a su hijo o a sus hijos, ¿usted ha vivido profesionalmente algún caso así? He vivido dos casos que no son muy lejanos y no puedo dar nombres y he visto muchas lágrimas correr arrepintiéndose de lo que se ha hecho en un momento de obfuscación y son lágrimas que no se pueden contener y no tienen medicación. Las pastillas no valen para todo y la terapia tampoco y casi uno se le ponen los pelos de punta pero son dos casos que tengo en la memoria ahora mismo en los cuales uno es de hombre y otro es de mujer que luego las lágrimas de amargura y de desazón porque es un proceso irreversible cuando has matado a ese hijo es algo terrible es decir, estás muerto en vida prácticamente. Estás muerto en vida. Y es una condena que puedes cumplir perfectamente en la calle quiero decir cuando alguien tiene esa condena tan tremenda puedes estar en libertad porque no puedes dormir no tienes paz contigo mismo cuando te miras al espejo ves un asesino es decir, hay gente que se ha suicidado posteriormente pero años después de haber cometido el crimen. Doctor, gracias y buenas noches. A ustedes, un abrazo a todos. No salimos de México y de una fiera la de Ajusco pasamos a una hiena la de Querétaro porque así fue conocida después de su triple crimen inquietante apodo la hiena de Querétaro. José Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre esta mujer? Se llama Claudia Mijangos y nació en el estado de Sinaloa el 25 de mayo del 56. Al contrario que nuestra anterior protagonista esta mujer tuvo una infancia feliz en la que nunca sufrió maltrato y además económicamente no había problemas en la familia. Claudia estudió la carrera de comercio y llegó incluso a ser elegida como reina de la belleza de su ciudad natal. Incluso tuvo la suerte de que al morir sus padres ella recibió en herencia una importante suma de dinero. ¿Y por lo que he leído se casó al poco tiempo? Pues sí, poco después conoció a Alfredo Castaños se casó con él y ambos se fueron a vivir al municipio de Querétaro. Allí se establecieron en la calle Hacienda Bejil en el número 408 lo que se conoce como Colonia Jardines de la Hacienda y allí precisamente nacerían los tres hijos de la pareja. Alfredo trabajaba en el ámbito de la banca pero una vez que se trasladan a Querétaro él abrió una tienda de ropa en él conocido como Pasaje de la Yata. El lugar empezó a hacerse popular sobre todo entre las personas más adineradas y muchas mujeres acaudaladas de la ciudad compraban allí sus vestidos. Aunque Claudia estudió comercio en Querétaro y gracias a una profunda formación religiosa se convirtió en maestra de catecismo y religión en el colegio Fray Luis de León. Soy el padre Rigoberto Castellanos Franco estaba en ese momento en el colegio Fray Luis de León como director general del colegio. Ella tenía los hijos tres hijos en el colegio en la primaria y también estaba en un grupo de madres catequistas que enseñaban la religión se comportaba como una madre cariñosa con sus hijos tranquila y normal o sea no se notaba ninguna cosa normal en ella a simple vista físicamente era una mujer muy guapa joven tendría unos 30 35 años aunque todo parecía ir bien en su entorno familiar y profesional Claudia comenzó a sufrir problemas psicológicos de tal calado que acabó con su matrimonio ella Claudia se quedó a cargo de los niños y de la tienda y siguió dando clases de religión pero pronto empezaron a agravarse sus problemas mentales nos situamos en el 23 de abril de 1989 ¿qué es lo que pasó para que Claudia actuara de una manera tan brutal? pues parece que todo fue producto de una discusión ya por aquel entonces se rumoreaba en la ciudad que Claudia estaba teniendo encuentros con otro hombre aquel 23 de abril su ex marido se llevó a los niños a pasear y a la vuelta tuvieron una fuerte discusión debido precisamente a esos comentarios que estaban en boca de todos Claudia negó estar manteniendo relaciones con nadie pero Alfredo se marchó dando un portazo y diciendo que ella se arrepentiría pero esa noche la mujer arropó a sus tres hijos y se echó a dormir ¿los arropó? pero poco después sobrevino la tragedia Claudia se desveló a eso de las 5 de la madrugada hacía tiempo que escuchaba voces en su cabeza pero no quiso hablarlo con nadie para que no la tomaran por una loca pero esa noche las voces eran aún más fuertes tanto que habían llegado a despertarla después de estar un rato escuchando esas voces se vistió como si fuera a salir a la calle fue a la cocina cogió 3 cuchillos y se dirigió a las habitaciones de sus hijos imagino lo que pudo venir después Claudia había decidido matarlos pues sí fue primero a la habitación del más pequeño Alfredo Antonio por supuesto el niño estaba durmiendo en ese momento Claudia se sentó a su lado le sujetó la mano izquierda y le pegó un enorme tajo en la muñeca como es lógico el niño se revolvió en la cama sin saber muy bien lo que estaba pasando pero su madre lo sujetó fuertemente y siguió dando tajos en esa zona hasta que finalmente le amputó la mano a pesar de los gritos del pequeño la mujer le hizo lo mismo con la mano derecha para después apuñalarlo en diferentes partes del cuerpo hasta acabar con su vida y algo terrible dijeron los forenses que aún muerto ella siguió acuchillándolo como si todo fuera parte de un ritual macabro Claudia Mijangos tiró el cuchillo y cogió otro aquella mente enferma había decidido usar un cuchillo para cada uno de sus tres hijos acto seguido fue a la habitación de Claudia María de 11 años a ella la apuñaló en el pecho aún así la pequeña logró salir del cuarto dejando un reguero de sangre mientras gritaba no mamá no lo hagas mientras su madre cambió de cuchillo una vez más y se abalanzó sobre Ana Belén su otra hija de nueve años a la que apuñaló en el corazón sin que ofreciera apenas resistencia José Manuel ante los gritos de los niños los vecinos no advirtieron nada sí luego se supo que sí pero bueno esos vecinos que habían escuchado y que se habían despertado además con los gritos dijeron que no llamaron a la policía porque no se imaginaban una cosa tan espantosa como lo que ocurrió pero hemos dejado a la niña Claudia saliendo de la habitación la chiquilla bajó mareada las escaleras y cayó desmayada cerca del comedor en ese momento su madre la buscó y la apuñaló hasta la muerte luego subió el cadáver a la planta superior y allí sobre la cama grande la cama del dormitorio principal puso los tres cuerpos apilados unos encima del otro y los cubrió con una sábana y luego intentó suicidarse se hizo cortes en las muñecas con uno de los tres cuchillos dices que intentó suicidarse pero ya una vez más no lo consiguió pues no de hecho este triple crimen se descubre porque a la mañana siguiente una amiga de Claudia Verónica Vázquez llegó a la casa llamó a la puerta y fue la propia asesina la que le abrió Claudia en ese momento tenía la mirada perdida la ropa llena de sangre de hecho Verónica llegó a pensar que alguien había entrado a robar y que habían atacado a su amiga pero luego vio los cadáveres de los niños e incluso a Claudia desvariando hasta el punto de decir que sus hijos se habían manchado de ketchup la amiga salió corriendo de la vivienda y dio aviso a la policía ¿y qué encontraron los agentes al llegar a la casa? pues ante todo tuvieron que entrar a la fuerza porque nadie les sabría cuando entran ven que toda la vivienda está llena de sangre o sea que ello parecía el escenario de una película de terror en el cuarto de matrimonio vieron a los niños sobre la cama a un lado los cuchillos con los que habían sido asesinados y al otro a la propia Claudia inmóvil tan inmóvil hasta que ellos llegaron a pensar que estaba muerta pero cuando le tocaron la muñeca le encontraron el pulso y fue trasladada en ambulancia al hospital del seguro social Leopoldo Espinoza médico forense nosotros escuchamos por la radio del vehículo que había un homicidio en la colonia Jardines del Hacienda por tal situación nos dirigimos a dicho lugar para ver de qué se trataba en la casa lo que me sorprendió bueno en primer lugar ver una escena tan llena de sangre sí me impactó porque pues solo lo había visto en películas fue sangre sangre y más sangre cuando Claudia Mijangos volvió en sí en el hospital serada y atada de pies y manos y ante la presencia de la gente del ministerio público dijo mis niños están dormidos en casa yo quiero mucho a mis hijos son niños muy buenos y no son traviesos tres días después del triple asesinato Claudia fue interrogada formalmente su declaración fue caótica cambiando de versión por momentos en una ocasión dijo que las voces en su cabeza la empujaron a matar en otra aseguró no saber nada que encontró a sus hijos muertos cuando se despertó al sonar el timbre supongo que ante un caso como este los psiquiatras estudiarían a Claudia Mijangos antes de ser juzgada por supuesto pero antes de eso ya su abogado había intentado inculpar al ex marido de Claudia pero por supuesto aquello no prosperó ya que los exámenes neurológicos que le hicieron evidenciaron que la mujer tenía un trastorno mental bastante grave los psiquiatras determinaron que Claudia sufría una epilepsia del lóbulo temporal y una perturbación de la personalidad tipo paranoide todo aquello provocó que no fuera juzgada como tal y que directamente se le aplicara un internamiento de 30 años en un centro psiquiátrico ¿y cómo fue esa estancia en ese centro psiquiátrico? hombre a pesar de que su triple crimen fue muy popular a nivel social a pesar de que los medios de comunicación le pusieron ese curioso apodo la hiena de Querétaro Claudia intentó pasar su etapa en la cárcel de manera discreta es curioso pero jamás ha recibido visita de ningún familiar parece que todos renegaron de ella eso sí han existido rumores de que ya había salido del psiquiátrico pero aunque le queda muy poquito tiempo para ser una mujer libre todavía se encuentra interna allí en ese psiquiátrico reclusorio de Tepepán dices que ha intentado pasar desapercibida pero se cuenta que sufre de vez en cuando brotes psicóticos repentinos y en las noches de luna llena para darle un efecto un poquito más siniestro a la historia eso al menos es lo que cuentan algunas enfermeras que en esas noches de luna llena tienen que encerrar a Claudia en una celda especial porque se vuelve una persona muy agresiva aquello contrasta por cierto con los momentos en los que está tranquila esos momentos en los que se pone a escribir lo que dice que será una biografía sobre su vida en todo caso lo preocupante es que no está curada y que aún así va a salir libre dentro de muy poco tiempo paramos en este momento queremos saber cuando se mezclan crímenes tan espantosos sobre la idea de que hay un problema mental como actúa la justicia y acudimos a nuestro magistrado de cabecera juez Pinazo muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches Adolfo juez ¿qué puede puntualizar digo a nivel judicial del caso que estamos tratando? pues mira hay un hecho que llama mucho la atención y es que la triste protagonista la asesina felicida parricida pues fue recluida en un centro psiquiátrico sin haberse sometido a juicio ahora eso no ocurriría y menos en España mira dado que las distintas enfermedades mentales pues presentan grados diversos su valoración en el proceso penal debe hacerse caso por caso valorando su gravedad y la afectación que produce al individuo y en el momento del hecho criminal que comete pues con carácter general para que la enfermedad mental exima de responsabilidad pues se requiere la existencia de una base patológica la afección plena de capacidad volitiva de voluntad y además que se determine en un juicio con todas las garantías en función del grado de afectación pues puede suponer la excepción de responsabilidad total o bien pues con un caso de menor entidad pues se le aplicaría una una atenuante cuando se declara la la excepción de responsabilidad pues bueno no se impone una pena privativa de libertad que es lo que parece ser no no es una medida que atendiendo a su peligrosidad pues posibilita su posible corrección o curación y sobre todo pues para evitar el peligro que pueda cometer a los demás hay medidas no solamente el internamiento sino también pues la libertad vigilada la custodia familiar la libertad vigilada la privación de algún que otro derecho o tenencia y con relación a esta medida denominada libertad vigilada que es muy moderna pues es una medida de seguridad como tal pues el tribunal impone de manera facultativa o preceptiva según el supuesto que está exclusivamente tasado tasado en la ley Adolfo en el caso de nuestra protagonista pues le hubiera caído una condena a prisión permanente revisable y en su consecuencia la medida por su enfermedad mental que es completa pues sería igualmente permanente pero a su vez revisable transcurridos 25 años previos los correspondientes informes médicos con lo cual en realidad es un internamiento de por vida querido juez gracias y buenas noches un abrazo muy fuerte desde el triple crimen nadie ha querido ocupar la vivienda de Claudia Mijangos una casa que todos consideran maldita y habitada por almas en pena tiempo después de lo ocurrido entre esas cuatro paredes las autoridades tapearon todas las entradas levantaron levantaron un muro en torno a la casa y colocaron alambres de púas ahora el mayor miedo de la población mexicana es saber que Claudia Mijangos en base a la condena que le fue impuesta podría salir a la calle a finales de este mismo año sus higos están muertos ya hemos conocido dos historias absolutamente espantosas pero escucha lo que viene a continuación el apodo de nuestra siguiente protagonista es una buena muestra de ello la asesina del hormiguero su nombre Hermelinda Hernández José Manuel cuéntanos qué sabemos de esta mujer Hermelinda nació en el estado mexicano de Veracruz en el año 78 y tuvo una vida un poco caótica ella siempre aseguró que de pequeña su padre la maltrataba aunque el padre siempre lo negó apoyado por su otro hijo Wille Baldo cuando cumplió 17 años se fue de casa comenzó una relación con Rubén García y con él tuvo dos hijas pero tiempo después cuando cumplió 22 años la mujer abandonó a su marido y a las niñas y se marchó a Xalapa donde conoció a Abraham Durán con el que comenzó a vivir y con el que tuvo otra hija más Yasmín esa relación con Abraham fue más duradera no la relación se rompió y fíjate se rompió entre otras cosas porque su nuevo marido no aguantaba ver cómo Hermelinda pegaba constantemente a su hija él a veces intentaba defenderla hasta que finalmente optó por marcharse y dejar las olas a las dos Hermelinda en aquel momento se fue a vivir a una casucha de láminas en la calle Plaza del Sol en el número 5 en la conocida colonia Plan de Ayala en el estado de Morelos incluso los vecinos sentían lástima al ver a la niña Yasmín vivir en una casa sucia con ropa siempre manchada y rodeada de comida podrida pero sobre todo lástima de escuchar a la madre decir si yo le di la vida también se la puedo quitar si quiero qué barbaridad ¿de qué vivían Hermelinda y Yasmín? Hermelinda logró un empleo en un bar pero con lo que ganaba pues no la alcanzaba ni para la comida y eso hacía que la mujer se sintiera frustrada y que pagara esa frustración con su hija y lo hacía de las formas más espantosas cuentan que Hermelinda golpeaba a su hija con una vara de ortiga para provocarle reacciones alérgicas que la azotaba con un palo o que la bañaba por las mañanas en agua helada para luego sacarla a la calle desnuda para que se secara pero lo peor de todo era cuando la subía a un cerro cercano y sentaba a Yasmín sobre un hormiguero dejándola allí un par de minutos para que las hormigas mordieran su pequeño cuerpo a veces los gritos de dolor de la niña tanto en el cerro como en su casa alertaban a los vecinos pero ninguno se animó a denunciar las autoridades aunque a veces Hermelinda amordazaba a Yasmín lo hacía antes de una paliza para que pudiera evitar que al llorar se la oyera lo situamos en el 17 de septiembre del año 2009 aquel día Hermelinda llegó a su casa cuando estaba prácticamente amaneciendo su hija estaba durmiendo pero descubrió que la chiquilla se había orinado en la cama e indignada la mujer despertó a golpes a Yasmín le quitó la ropa y la dejó en plena calle para luego echarse a dormir pero eso de las 9 de la mañana la casera visitó la zona vio a la chiquilla temblando de frío y despertó a Hermelinda para decirle que dejara a Yasmín entrar en la casa y que la vistiera esta recomendación parece que no le sentó bien le sentó fatal tan mal que se le pasó por la cabeza de manera inmediata un siniestro plan cogió su hija del pelo la obligó de nuevo a salir de la casa pero esta vez para que la siguiera al cerro y Yasmín que solamente tenía 3 años ya sabía lo que le esperaba allí y por eso la pobre se puso a llorar y a prometer que jamás se volvería a orinar en la cama imagino que madre e hija se dirigían hacia el hormiguero efectivamente pero en esta ocasión hacia el hormiguero más grande Yasmín obedeció se tendió en el suelo encima de ese hormiguero y rápidamente las hormigas comenzaron a trepar por su cuerpo a morderle y al contrario que en otras ocasiones esta vez su madre no la rescató al minuto ni a los dos minutos sino que se marchó y la dejó allí durante dos horas De nuevo fue la casera de Hermelinda la que se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando Al escuchar los gritos de dolor de la niña desde el cerro avisó a Hermelinda y las dos subieron a por Yasmín por el camino escuchaban su voz que decía mamá quítame de aquí no me mates cuando lograron quitarle de encima las hormigas el cuerpo de la niña estaba cubierto de heridos no reaccionaba la bajaron a casa Hermelinda aplicó alcohol sobre las heridas de la pequeña pero sólo logró que Yasmín vomitara una especie de espuma murió a los pocos minutos de un shock anafiláctico de una grave reacción alérgica llegaron los médicos y llegaron también las autoridades pues sí rápidamente se dieron cuenta de que Yasmín había sido víctima de un maltrato continuado y por supuesto Hermelinda fue detenida y dio varias versiones que no tenían sentido primero que la niña había subida solo al cerro para hacer sus necesidades pero aquello no cuadraba con la realidad porque el baño estaba junto a la casa segundo que había subido a la niña pero que la dejó sola únicamente un par de minutos pero finalmente reconoció que solía castigar a Yasmín poniéndola sobre el hormiguero y que aquella mañana se le fue la mano por tanto podemos concluir que se declaró culpable pues fíjate al principio no porque dijo que su intención no era matarla sino castigarla por haberse orinado y tanto es así que dijo a los medios de comunicación que estaban congregados en el juzgado de primera instancia que ella se consideraba inocente pero poco después volvió a cambiar su testimonio reconociendo que su intención era matar a su hija para luego marcharse a Xalapa e intentar iniciar una nueva vida y usó el sistema del hormiguero para matarla según ella porque de esa manera podría parecer un accidente entramos en este callejón húmedo probablemente esta noche más húmedo que cualquier otra noche ahí se encuentra el despacho del detective privado criminólogo y director de seguridad Enrique Vega buenas noches buenas noches Adolfo ¿qué nos puedes contar sobre la investigación policial de la asesina del hormiguero? Adolfo después de la atención inicial de los servicios médicos y una vez certificada la muerte de la pequeña Yasmín se dio aviso al ministerio público como protocolo en este tipo de situaciones Acude a la escena del crimen servicios periciales El argumento que crimen los sanitarios para sospechar de la situación es el descubrimiento de mordeduras de hormigas de días anteriores que no tenían que ver con los cientos producidas en el último ataque Se pone el protocolo en marcha y mientras la policía interroga intensamente a los vecinos y a ella misma los servicios forenses estudian el cuerpo y el escenario del crimen En el interrogatorio después manifestan muchas incongruencias como por ejemplo que la misma niña se había atrapado en el hormiguero admite que la había castigado por orinarse en la cama admitiendo además que en esta ocasión la había dejado más tiempo de lo habitual Manifestó que la había retirado en el momento en el que la vio desfallecer y que comenzó a poner de alcohol en el cuerpo para que reaccionara Los testimonios de los vecinos evidencieron que no era la primera vez que sometía a la niña a maltrato Finalmente fue detenida y trasladada y trasladada